Pues esta noche tenemos la suerte de contar de nuestro estudio con un artista, con un poeta y un compositor que, aprovechando estos días del Campeonato de España de Galgos en Campo, Copa de Su Majestad del Rey, se ha acercado hasta Nava del Rey y, por supuesto, hasta Medina del Campo. Hablamos de José León, compositor, poeta, artista. Yo no sé, José, cuántas cosas poder nombrarte, porque incluso hasta torero en tus buenas tardes. Bueno, hombre, también hubo buenas y malas, pero que torero por encima de todo. Porque, como dijo Juan Belmonte, le preguntaron, maestro, ¿qué es para usted el torero? Y él respondió, una enfermedad incurable. Entonces, torero por encima de todo. Y luego, pues vinieron más cosas. Bueno, desde Sevilla a Medina, Nava del Rey, un espectáculo extraordinario en esa presentación del Campeonato de España de Galgos. ¿Qué nos puedes avanzar? A ver, ¿qué nos puedes contar que se va a ver en Nava del Rey? Pues yo me voy a dedicar a presentar el Campeonato. Lo difícil es hacer de la presentación un espectáculo. Entonces, ese es mi encargo. Mi encargo es presentar el Campeonato, pero yo quiero hacer un espectáculo de ellos. Entonces, la verdad que cuento con unos artistas formidables, ¿no? Como es, pues, Alejandro Hernández, ¿no? Como es Amparo Lagares, que ha sido finalista de La Voz. Pues, por decirte, viene tocando la batería Joaquín Migallón, que es el batería del barrio, de Rosana. Artistas de un nivel que es lo que se merece esta tierra, ¿no? Porque Medina del Campo a mí siempre me ha maravillado. Yo venía aquí de pequeño porque yo toreaba sin caballos. Me acuerdo que toreaba en Pollos, que era un pueblo que... Recuerdo que me vistía un novillo muy bien, por cierto. Y tengo un grato recuerdo, ¿no? Y Medina, yo he actuado dos veces en el auditorio, que lo hemos llenado hasta la bandera. Por tanto, Medina, para mí, tiene un arte especial, ¿no? Ahora estás presentando el último trabajo, que de casta le viene al galgo, ¿no? Aprovechando, pues, que estamos en plena competición galguera, ¿no? Pues sí, ¿no? Yo creo que el deporte más antiguo de España y el que más gente aglutina después del fútbol, porque está claro, porque 30.000 personas en el mes de enero, creo que no lo reúne nadie, solo los galgos, ¿no? Yo creo que se merecía un disco, ¿no? Y así, pues, empecé a hacer mi espectáculo de galgos, y en el Campeonato de España hace dos años, en el Viso del Alcor, cuando vi a 4.000 personas enferborizadas, pues yo creo que los galgos se merecían un disco. Y de ahí, pues, compuse de casta le viene al galgo, que creo que es una obra que los galgueros lo han aceptado extraordinariamente, y la verdad que ha sido un éxito, y yo me siento orgulloso de ello. Yo antes te he presentado poeta-compositor, ¿qué va primero? ¿Compositor o poeta? Hombre, yo creo que lo primero que hay que hacer... La canción es poesía. Entonces, yo creo que poeta va primero, porque lo primero que hay que hacer es escribirla, ¿no? Y luego, bien, hay un argot que yo utilizo que se llama hacer las letras vestidas. ¿Qué es lo que significa? Hacer la letra con música a la vez, y eso me sale a mí de vez en cuando. Otras veces es distinto. Hago un poema y lo convierto en canción. Yo creo que poeta va por delante de todo, porque toda la música es poesía, evidentemente. Y todo poeta tiene su musa. Yo no sé qué es la musa de José León. Si la tiene, ¿qué la tiene de tener? Hombre, musa... Mi musa es la Baja Andalucía, para que le voy a engañar. Y musa es lo cotidiano, ¿no? Lo que veo a diario, ¿no? Mi aljarafe sevillano, pues, cuando desgrana el azar, es mi musa. En la marisma del Bajo Guadalquivir, cuando veo una collera de garrochista, pues, es mi musa. O sea, cuando veo una traía de galga por los llanos de Marchena o de Osuna, eso es mi musa. Mi musa es lo que yo veo, ¿no? Todo eso, ¿no? Yo soy poeta de la Baja Andalucía, ¿no? Yo, hombre, en modestia aparte, creo que tengo mis cánones y mis maestros, ¿no? Como fueron Juan de Dios, Pareja, Borgón, que tuve la suerte de conocerlo. O Fernando Villalón, por la edad no lo pude conocer, pero lo admiro. El Lorca, ¿no? Yo creo que como el romancero gitano, no hay nada que... Yo no sé si se entiende ese arte, una vez que pasas el de Espeñaperros, para acá. El arte de... Se entiende más. Más, sí. Sí. Yo he tenido sensaciones en Barcelona, que he dado cuatro pergones del Rocío, mucho más. Y en Medina del Campo, yo he visto el auditorio en pie, mucho más. En Sonseca, recuerdo una actuación ahí en Toledo, yo creo que el arte no tiene frontera. Romero pega dos lances en Japón y seguro que hay un japonés que se levanta y dice, ole, y no sabe lo que ve. Pero es que el arte, el pellizco es algo inalámbrico entre el artista y el espectador. Y eso es lo que nosotros le llamamos el duende, el pellizco, ¿no? Y yo creo que el arte no tiene frontera. O porque los japoneses aman a camarón, o esos bailes, Japón es flamenco. Entonces, el arte no tiene frontera. Lo puro. Estamos completamente de acuerdo. Estás hablando de un trabajo como es de Casta de Bienalgalgo, pero no es el único, porque dos más o tres más has tenido... Sí, bueno, hice que Dios reparta suerte, que es un trabajo de un doble CD, ¿no? Que he dedicado al mundo del toreo, porque, claro, yo, como le iba diciendo, he sido torero y soy torero, ¿no? Y yo, pues, necesitaba... Es que la música, la composición es como el toreo. Yo necesito sacar algo que hay en mí adentro. Bien en comunicación con el toro o en comunicación con algo, ¿no? Como decía mi abuelo cuando le dije, me voy a quitar de torear, y me dijo, el que tiene arte le rebosa por todos lados. Si tú oprimes el arte, saldrá por otro lado. Entonces, por eso, me desembocó en la poesía, porque yo en mi vida no busco nada. Simplemente me he quedado quieto y todo me viene, ¿no? El destino hay que seguirlo y nunca traicionarlo. Hay que ver la unión, ¿no? Que tiene el galgo, que tiene el flamenco, que tiene el toro, el caballo, todo... Porque las artes son todas iguales. Las artes son todas iguales. Yo creo que ha habido grandes toreros, como Luis Miguel, como Manolete, el mismo Andrés Vázquez de Zamora, tan cerquita, que se han desvivido por los galgos. José el Gallo, Pepe Luis Vázquez. Julio Romero de Torre no pintaba un cuadro sin su galgo pacheco. La Biblia, el único perro que nombra es el galgo. Cervantes lo nombra nueve veces. Por eso le digo que los faraones se enterraban con su séquito y sus lebreles. Además, crearon un dios. Entonces, el galgo, ¿qué le digo? Yo creo que Valladolid es el pulmón del galgo. Y en estas fechas de enero, pues, con un protagonismo que por mucho que quieran achacar, criticar, decir... Mire usted, es el deporte más antiguo de España. A miocí cuando lo desterraron le dijeron, llévese algo. Y lo único que se llevó fueron sus arcones y sus galgos. Hacen que el galgo no es un deporte, es una pasión. Yo no sé, pero ¿cómo se vive en la zona de Andalucía esa pasión por el galgo? Conocemos la zona nuestra, que ahí, bueno, pues... En fin, todo el mundo está encantado con esa pasión por el galgo, ¿no? Pero en Andalucía se vive más intensamente que en Castilla o no? En Andalucía se vive igual. Porque, por ejemplo, la parte de la Campiña y la Vega, lo que es, por ejemplo, Carmona, Marchena, La Luisiana, Écija, Utrera, Lebrija... Donde hay Campiña, donde hay llanos, se vive. Y luego en el aljarafe sevillano es curioso porque no hay cotos, pero sin embargo hay galgueros por doquier. Y entonces yo creo que el galgo es una pasión que... En cualquier rincón de España siempre hay un galgo. Y en el Deportivo, parece ser que ahora mismo Castilla y León ahí está un punto por delante, ¿no? Que Andalucía, ¿o no? No, pero es que Castilla y León... El año pasado tuvimos ahí a campeón de España, ¿no? Hombre, también ha habido muchos campeones de España andaluces, pero es que... Hombre, la final del año pasado fue Andalucía-Castilla y León, por lo tanto... Castilla y León es el corazón del galgo. Y no hay nada más castizo que Castilla y León cuando se refiere al galgo. Evidentemente, ¿por qué? Porque tienen unas liebres que no las hay en otro rincón de España. Y eso influye mucho. Yo, como las liebres de Madrigal de las Altas Torres, no he visto ninguna. Son centellas. Entonces eso influye mucho, ¿no? Y es verdad que Castilla y León es cuna del galgo. Volvemos al trabajo de José León. Si alguien nos está viendo ahora mismo y quiere adquirir los CDs, ¿dónde puede localizarlo? ¿Cómo puede comprarlo? Tenemos nuestra página web, tenemos nuestro Facebook de que Dios reparta suerte. Y luego en muchas tiendas, ¿no? Aquí en Pichi lo podemos conseguir, que es muy amigo mío, que todos lo conocéis, ¿no? Porque es un hombre que es muy vinculado al galgo. Un galguero. Y la verdad que sí, ¿no? Que este disco huye de los centros comerciales y huye de la monotonía esa de la música, ¿no? Y de que todo vale, ¿no? Yo he preferido hacer una cosa más exclusiva y que la gente la quiera tener, ¿no? Yo creo que lo verdaderamente comercial es lo auténtico. ¿Qué estilo es lo que nos encontramos en el trabajo de, por ejemplo, de Casta y León al galgo? Hombre, pues es la verdad. Yo creo que dijo un gran filósofo que para triunfar un poeta lo que tiene que escribir es la verdad. Y es la verdad del galgo, ¿no? Hecho sevillana, ¿no? Son diez compases de sevillana, pero yo les doy mi punto. Luego hay otro disco que tiene 34 fandangos, ¿no? Que, como decía Paco Toronjo, son sentencias, ¿no? Que se llama Sentencias de Cacerías. Y luego canción, rumba. Hay muchos artistas como son María Carrasco, como pueden ser cantores de Hispali, ¿no? Que colaboran en este disco, ¿no? Y eso es lo que se puede encontrar. ¿Y cómo es posible que un artista andaluz en una de sus canciones nombre o esté representado a Medina del Campo hoy? Porque yo escribo la verdad y escribo lo que me inspira. Y entonces a mí las carreras que yo he visto en la cuesta del aire no las he visto en ningún sitio. Entonces, yo, como te he dicho antes, nada más empezar, yo a Medina le tengo algo especial. Por eso yo le compuse a sevillana a Medina del Campo, ¿no? Que es por la cuesta del aire, ¿no? Yo creo que ahí es que los galgos parece que no tocan el suelo, ¿no? Parece que vuelan. Parecen que los lleva el aire, como dice la cuesta. Pues hablamos del Campeonato de España de galgos. En esa presentación en Nava del Rey se puede ver la actuación de José León presentando y, por supuesto, con ese elenco de artistas que antes comentaba. ¿En cuánto tiempo va a durar más o menos la presentación? Pues yo creo que durará una hora y media porque, como te he dicho antes, permíteme que te dure. Sí, 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 por favor. Como te he dicho antes, hay que hacer de la presentación un espectáculo. Entonces, pues, lleva como un poema a Nava del Rey, ¿no? Y a todos esos galgueros, luego te va llevando, ¿no? Entrará a la Copa de España, que es la verdadera protagonista, junto con los galgos, por supuesto. Prefiero no adelantar mucho, ya que, como decimos nosotros por llevado, me lo he currado tela. Y prefiero no adelantar mucho y que la gente vaya a verlo porque es gratuito y yo creo que la gente debe de ir a verlo. A mí me dijeron que incluso puede haber hasta un caballo, incluso, en la... Puede ser. Ha habido imágenes ahí. Puede ser porque el caballo es el binomio del galgo, ¿no? El juez sin el caballo, ¿no? Los altos cargos técnicos siempre van a caballo, ¿no? Y puede ser, ¿por qué no? Y entrarán perros, y entrarán galgos, y habrá mucha poesía y muy buenos artistas. Y esperemos que el tiempo de una tregua, y podamos disfrutar de nuestro deporte, que como dije anteriormente, por muchos enemigos, y por mucha gente que tenga, era como el César Romano, ¿no? Que era el que mandaba, pero cuando el público decía, este lo salva, el César no lo podía matar. Y yo creo que los galgos, a pesar de que haya un cierto sector que, más que nada, es que politizan nuestra afición, que ellos digan para abajo, mientras que el público diga para arriba, nosotros viviremos. Y el público, el que manda. Dejamos al artista, al poeta, al compositor José León. Como aficionado galguero, ¿qué momento está atravesando ahora mismo el mundo del galgo? ¿Está en un buen momento? ¿Está en el mejor momento? ¿O ha habido épocas pasadas que fue lo mejor que la que estamos viviendo ahora mismo? Bueno, eso es relativo, ¿no? El mundo del galgo, como afición, creo que está en un momento pletórico, como masa de gente. Pero claro, yo recuerdo un tío mío, que era un gran galguero, un tío abuelo mío, que fue campeón de España, con una galga, con una galgayola, y era como otra cosa, ¿no? Bueno, no sé cómo decirlo, ¿no? Era más castizo, más puro, más tradicional. Yo creo que el mundo del galgo es eso. Hay mucha gente, pero había que matizar y habría que renovarlo, ¿no? Renovarlo. Por lo menos, no quiero mojarme mucho, pero tampoco quiero tirar piedras sobre mi propio tejado. Pero yo creo que el mundo del galgo ha perdido un poquito la esencia. Ha perdido un poquito la esencia. Pero yo creo que la vamos a recuperar. Porque con afición y con pasión, todo se puede. Y yo creo que entre todos, lo que tenemos que hacer ahora mismo, en este momento, es remar en una misma dirección. ¿Por qué? Porque estamos atacados. Sometidos. Hay unas manifestaciones irreales. Se reúnen 30.000 personas a favor de la caza y dice la televisión que ha habido 2.000. Y se reúnen 100 antigalgueros en Madrid y dicen que han sido 3.000 y han sido 100. Entonces, lo que tenemos que hacer es unirnos y remar en la misma dirección. ¿Para qué? Para encontrar, para dejar este deporte, al menos a nuestras próximas generaciones, como nosotros nos lo hemos encontrado. Entonces, yo creo que no es momento de tanto pique, de tanto ego, de tanta envidia. Pienso que no. Es el momento de remar en la misma dirección. Y hoy en día, tanto la Federación Andaluza, como la Federación Española, como Extremadura, Madrid, en fin, yo los veo a todos más unidos y más concienciados para luchar más que nunca por este deporte. Porque lo primero es que prevalezca. Y luego ya entraremos en disputa, tu gargo, el mío, que hay que ver. Pero lo primero es que prevalezca este deporte. Y es momento de defenderlo codo con codo y todos unidos. Y es lo que yo voy a intentar hacer mañana. Con todas las federaciones que las tengo allí. Aprovechar eso, ¿no? Que estemos todos unidos. La unión hace la fuerza. Lo que es cierto es que puede haber perdido parte de la esencia. Pero lo que tengo claro es que cada vez hay más espectadores y más público porque hace 10 años no había 30.000 personas. Claro que no. 35.000 personas. Ha sido en la última década... Lo que tenemos que hacer es educar a esas 30.000 personas. Si no estaban hace 20 años, significan que son relativamente nuevos aficionados. Pues educarlos. Saber de dónde viene el galgo. Ir a las escuelas. Ir a los colegios. Que nosotros no somos los arcaperros. Ni nada de eso que se les parezca. Saber cómo se crían los galgos. Cómo viven. Saber que los galgos llevan eso dentro. Como la gacela. Como el guapardo corre detrás de la gacela. Así corre el galgo detrás de la liebre. Saber que Iberia es tierra de conejos. Y que si no existiera el galgo, habría que envenenarlas. Porque claro, eso es una plaga. Entonces, el galgo es el ecosistema perfecto. ¿Hay alguien que pueda cuidar más al galgo que el propio propietario? Eso es imposible. Igual que el que cría el toro bravo. ¿Quién va a mantener la dehesa? Si no existe el toro bravo, cortamos los arcos noqueles, las encinas y sembramos trigo o arroz. ¿Quién va a mantener la dehesa? La perdiz roja, que dice que están en extinción. Yo llego a la finca de mi amigo Álvaro Domés y hay perdices rojas hasta debajo de las piedras. ¿Por qué? Porque el toro mantiene el ecosistema. Yo creo que debemos de dejar a la naturaleza. Yo comprendo que me estarán viendo vegetarianos. Pero yo le digo a los vegetarianos que para ellos tomarse su trocito de lechuga hay que matar 100.000 topos, 100.000 insectos. Es que en ese plan todos somos culpables. Entonces, yo creo que el ecosistema de la naturaleza es sabia. Y yo creo que la caza con galgos es lo más puro que hay. Es lo más auténtico. El hombre pinta poco. Solo es el animal, el perro con la liebre. Podemos estar hablando en muchísimo tiempo, pero tenemos poco a poco que ir finalizando. El último trabajo es de casta de Benelagalgo. ¿Estás trabajando ya en algo? Por supuesto. ¿Se puede avanzar algo? Por supuesto que sí. Estoy haciendo una gran obra, que son 100 sevillanas, música y letra mía, que se llama 100 pisadas hasta la aldea, que me consta que aquí en Valladolid hay muchos rocieros. Ya lo creo. Y además, hombre, y por el rocío, y me escriben por Facebook, y la verdad es que estoy haciendo eso. 100 pisadas hasta la aldea, que creo que se va a basar en lo mismo. En la verdad, porque con la verdad se va a todos sitios. Pues José León, muchísimas gracias. Vamos a terminar con estas imágenes para que conozcan un poco más ustedes de la persona del artista que tenemos aquí esta noche con nosotros. Que nos es grato, porque no es habitual contar con gente de la categoría de José León aquí en el estudio y esta noche lo hemos conseguido. Muchísimas gracias, mucha suerte y les dejamos con estas imágenes. Muy bien. Muchísimas gracias.